Cálmense, porque esto de la pelea entre compañeros de trabajo no colabora ni aporta absolutamente nada, porque te saca de foco. Entonces están sacados de foco. ¿Se entiende? Es que también, te lo retomo, Aníbal, ya sabés que te tomo todo lo que me decís y coincido con vos. Ahora, hay veces que no, perdón, no mirá. Hay veces que uno no lo puede, digamos, controlar, porque vos estás... Está claro, está claro. Vinimos muy temprano para hacer una hora más de pasada, porque estábamos mal. Y después, viste, te querés concentrar en estar por ahí en maquillaje, empeinado y estar metido y por ahí cerrarnos nosotros tres a pasar la corio, que lo hicimos ahí atrás. Y yo entiendo que es el trabajo de todos y los súper respeto, por eso jamás vamos a negar una nota. Pero que vengan todo el tiempo a ponerte el micrófono, a preguntarte lo mismo, a decirte quién dijo algo, quién dijo lo otro. Nosotros no tenemos drama con nadie. El único problema que tuvimos lo tuvimos hace un mes y lo arreglamos adentro, lo hablamos entre nosotros, y mismo Martín es el que sale y dice, con Yello está todo bien. Entonces, le voy a pedir, por favor, que no sigan con eso, si puede ser. De igual forma, nosotros, si nos vienen a preguntar, le vamos a responder. Pero te vienen y te cargan, te cargan, te cargan. Pero vos tampoco te corriste del lugar. Y no, es que no le puede decir a una persona que está trabajando... Hoy partícipe en un maquillaje. O sea que no te corras del lugar porque vos estabas exactamente en el mismo lugar. Te encantó la camorra, te encantó la pelea, te enroscaste, y David, a tu compañera, que no estaba de acuerdo. O sea que hoy es lo que se vio en pista. Totalmente en desacuerdo. Perfecto, señores. El voto de Aníbal es un 3. Wow. 18, no llegan a 20 puntos. Ángel, quería decir algo. Sí, no, le quería decir a los chicos, respeto lo que dice Aníbal, pero tómenlo de Aníbal, que era participante, se peleó con Mori y terminó renunciando al bailando. Me parece que viene por ahí. No tiene nada que ver una cosa con la otra. A vos te desestabilizó la pelea y renunciaste. Bueno, por eso renuncié, pero no sigo rompiendo los timos. Pero los chicos no quieren renunciar, quieren seguir bailando y discuten con los compañeros. Bueno, y entonces también pueden venir y bailar como corresponde. en vez de seguir peleándose y hablando cosas en camarines que en la realidad, si tanto decís, que se lo decís en la cara, evidentemente a mí me lo dijiste en el camarín. No lo dicen en chiste. No me lo dijiste en la cara de esa alguien. No lo dicen en chiste, se pelean de verdad y después cuando uno le pregunta y dice no, bueno, es el reality, parte del juego, se enojan y también es humano que se enoje porque están compitiendo. Gracias. 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 Gracias.